Somos Isabela y Guillem. Somos de Valencia y queremos estar en vuestra road trip. En cuanto nos enteramos del casting, sentimos un flechazo. Nos miramos a los ojos y dijimos, queremos estar allí. Y queremos un renoi. No, queremos dos. Dos renois. Nos encantan las experiencias nuevas, el riesgo, la velocidad, la diversión. El buen rollo. Vivir la vida por intensidad. Pero sobre todo lo que nos gusta es ganar. Bueno, a ver, la verdad es que todo este rollo que hemos soltado, en realidad es para decir... Hay algo más importante. Porque nos casamos hace un mes y no tenemos dinero para la luna de miel. Y creemos que un viaje por Europa, conduciendo un renoi, un gran coche, pues podría ser una buena forma de tener un viaje a la altura de una pareja como nosotros. Que somos aventureros y nos gusta pasándonoslo bien. Y nos gusta viajar. Así que no lo dudes más. Vótanos y mándanos. Vótanos. Si quieres nos ves. Y si nos, pues nos.